El tema de la inmigración, como todo el mundo sabe, es un asunto delicado. Es un asunto que referencia a política europea, que sigue sin aparecer, y a política nacional. Yo no quiero incentivar ninguna polémica con un asunto tan delicado. Creo que sería una falta de responsabilidad por mi parte. Lo que sí que quiero decir es que es muy importante que estemos todas las administraciones coordinadas. Sí que creo que es importante que desde el Gobierno, que desde el Ministerio, a las comunidades nos tengan informadas. Que haya un mejor nivel de coordinación. Que nos podamos hablar no solo por carta, con más o menos discrepancia. Que nos podamos hablar de verdad. Cuando llegan decisiones, las comunidades no podemos estar fuera. Los ayuntamientos no pueden estar fuera de esas decisiones. Creo que esa es la manera de avanzar. Y yo en este asunto lo que estoy es para avanzar. Pero no para avanzar en la polémica. Así que no voy a contribuir a ella. Pero apoya las palabras de la Constitución. No quiero contribuir en la polémica. Lo que apoyo es las necesidades del Gobierno autonómico de poder tener una buena coordinación como el Gobierno de España. Esto sí que es fundamental. También lo ha dicho la consellera. Y yo creo que es fundamental. Sobre todo que avancemos en lo que hacemos. Y que sigamos reclamando una mayor atención, un mayor diálogo y una mayor coordinación al Gobierno de España. Porque hasta la fecha es francamente mejorable. Sobre esto quiero hablar. Y no sobre azuzar ninguna polémica. Porque de verdad que creo que no nos va a conducir a ningún avance.